En el mundo contemporáneo, se da por hecho que el capitalismo, con su mercado libre y fines de lucro, se basa en el egoísmo y produce egoísmo. El socialismo se basa en el altruismo y genera altruismo. Bien, la verdad es lo opuesto. Cualquiera sean sus intenciones, el socialismo produce personas mucho más egoístas y una sociedad mucho más egoísta que la que produce una economía de libre mercado. Y una vez que prospera este egoísmo, es casi imposible deshacerlo. Veamos un ejemplo. En 2010, el presidente estadounidense Barack Obama se dirigió a un gran auditorio de estudiantes universitarios. En un punto de su discurso anunció que los jóvenes ahora podrán permanecer en el plan de seguro de salud de sus padres hasta los 26 años. No recuerdo haber oído nunca un aplauso más sonoro y estruendoso, ni tan prolongado. Pero ¿por qué estaban tan felices? Que a una persona le digan que puede seguir dependiendo de sus padres hasta los 26 años debería darle la impresión de que la degrada, no que la libera. A lo largo de la historia de los Estados Unidos y, si acaso vamos, toda la historia de Occidente, la gran meta de los jóvenes fue convertirse en adultos maduros, lo que comienza por independizarse de mamá y papá. El socialismo y el estado benefactor destruyen esa aspiración. En varios países europeos y ahora en forma creciente en los Estados Unidos, es un hecho común que los jóvenes vivan con sus padres hasta más allá de sus 30 años y muchas veces más. ¿Y por qué no? En el estado benefactor, cuidar de uno mismo ya no es una virtud. ¿Por qué? Porque el gobierno se encarga de uno. Por lo tanto, el socialismo permite y, como resultado, genera personas con preocupaciones cada vez más egocéntricas. ¿Cuántos beneficios recibiré del gobierno? ¿El gobierno pagará mi educación? ¿Pagará mi atención de salud? ¿Cuál es la menor edad a la que puedo jubilarme? ¿Cuánto tiempo de vacaciones pagadas puedo obtener? ¿Cuántos días puedo ausentarme del trabajo con goce de sueldo? La lista se alarga cada vez que se elige a un partido progresista o de izquierda. Y luego, cada beneficio se convierte en un derecho. Pero eso no es todo. El socialismo tiene efectos incluso más destructivos. Los beneficios crean ciudadanos que carecen de un rasgo de personalidad que todo ser humano debe tener. Gratitud. No se puede ser feliz si no se es agradecido. Y sin gratitud no se puede ser una buena persona. Por eso decimos en forma constante a nuestros hijos, da las gracias. Pero el socialismo deshace todo eso. Después de todo, ¿por qué una persona sería agradecida por recibir un beneficio al que tiene derecho? Entonces, en lugar de dar gracias, al ciudadano del estado benefactor se le enseña a decir, ¿a qué más tengo derecho? Aún así, la izquierda insiste en que es el capitalismo y el libre mercado y no el socialismo lo que produce personas egoístas. Pero la verdad es que el capitalismo y el libre mercado produce muchos menos egoístas. Enseñar a las personas a trabajar duro y cuidar de sí mismas y de otros, y que deben ganar lo que reciben, produce menos gente egoísta, no más egoístas. El capitalismo enseña a trabajar más, mientras que el socialismo enseña a exigir más. ¿Qué actitud cree que hará una sociedad mejor?